Vamos a recuperar el campo, como a dar la humanidad, y vamos a recuperar la potencialidad de todo lo que Tabasco ofrece para México y para México. Es también sorprendente ver asociado con toda esta riqueza cultural, la riqueza de nuestro país, fijar a uno de los estados, la voluntad, el desarrollo, el interés, la determinación de cambiar el campo, y vamos a cantarnos a estar con cada uno de todos los años. Esta casa nos dio el obrador, nos dio crédito a la palabra, nos dio mango, nos dio hortalizas pues para allá en el monte, y esperemos, como les digo a mis hermanas, vamos a esperar a ver que eso del pescillo nos va a ayudar el obrador, le digo porque él nos dio esta casa, como le voy a repetir, porque él nos dio esta casa y por él estamos aquí. ¡Es un honor! 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 Juntos haremos historia. Mónica Morena al Senado.